Si las medidas de prevención de incendios no son suficientes y se declara un conato de incendio que no es sofocado a tiempo o el incendio se detecta demasiado tarde como para apagarlo con los medios de extinción disponibles, serán necesarios medios más potentes para extinguir el fuego, por lo que tendrán que intervenir los bomberos. Sin embargo, el agua de un camión de bomberos puede acabarse en minutos. ¿Qué ocurrirá si el incendio no se ha apagado cuando el camión de bomberos se haya quedado sin agua? Gracias a los hidrantes de incendios, el suministro de agua no será esta vez un problema. Estas son herramientas adicionales que complementan el equipo técnico o la capacidad técnica de los cuerpos de bomberos. Recuerde que los incendios se pueden presentar en cualquier lugar, sea zonas residenciales, industriales o comerciales, donde nosotros tengamos una capacidad de llenar llevar un equipo, unas herramientas, pero también hay incendios que se necesitan, digamos, la operatividad en varias horas, incluso se prolonga y necesitamos, digamos, tener puntos fijos donde vamos a rebastecer los equipos o los vehículos contra incendios y esto va a facilitar tener una mejor autonomía, una mejor capacidad de control de los incendios. Hicimos un recorrido por los barrios céntricos y periféricos para evaluar qué tantos hidrantes hay y si son suficientes. En algunos puntos como estaciones de servicio de gasolina, escuelas y zonas residenciales existen, pero hay espacios que no cuentan con estos elementos, es decir, que se hace necesario hacer un estudio para identificar dónde son necesarios implementarlos, teniendo en cuenta que hay una normatividad nacional e internacional. Es importante recalcar también que también hay una normatividad el cual parametriza todo el tema de hidrantes. Tenemos dos normas, una norma es internacional que es la NFPA, la 14 del 2007 y también la norma de simborresistencia que está en sus capítulos J. Pero todo eso es sujetado pues al diseño hidráulico porque no podemos descompensar pues las presiones en los sectores, ya que un hidrante debe garantizarse mínimo que funcione con 5 litros por segundo. Y nosotros nos tenemos que sujetar al reglamento técnico que rige todos estos diseños de redes. Un incendio estructural, incluso forestal, puede generarse en cualquier momento y lugar. Las afectaciones y daños colaterales, económicos, incluso con pérdidas humanas, pueden llegar. Ninguna institución, empresa o domicilio está exento de una conflagración. De ahí la importancia de los hidrantes, elementos que facilitan las acciones de mitigación de las llamas por parte de los bomberos o cualquier institución de prevención.